Hoy nos reunimos un poco para mostrar un poco lo que Apache está presentando en lo que es la máquina nueva, la 99.000 de granos gruesos, de plegado frontal, con tecnología, igual que la 27.000, también con tecnología, tiro de punta. Con estas dos máquinas vamos a hacer una dinámica en maíz, ambas están configuradas 52, está sin fertilizante, fertilización en línea, con cortes por surco ambas, con la tecnología de Precision Planting. Y atrás vemos una 54.000, es la máquina tiro de punta combinada que tiene Apache, está configurada también a 17.500, pero tiene placa a 35 y 52. Se estandarizaron los cuerpos sembradores y también las tolvas de los cajones. Tenemos una configuración en todas las máquinas, por ejemplo en la 54.000, es una máquina de 59 líneas con separación a 17.500. Esa separación a 17.500 puede hacer una siembra de grano grueso como una soja a 35. De 59 líneas me van a quedar 30, 35, puede hacer a 52 y a 70. Y todo eso lo voy a hacer sin mover ningún cuerpo. Acá también la 27.000 que tenemos acá está con el equipo de Precision Planting. Y arrancamos también a 35, es una máquina de grano grueso, 35, 38, 42, 52, 70. Y en el caso de exportación o en alguna zona del norte también la podemos hacer a 76. Todas esas configuraciones las tenemos en esta máquina que tuvo muy buena aceptación. Las características principales de esta máquina, en este tipo de máquina de cierre frontal, es que tenemos el peso distribuido tanto en la sala como en el chasis central. Hay muchas que vienen con el chasis central solamente, pero bueno, después cuando tenemos más, que estamos sufriendo la sequía, que tenemos suelos duros, le cuesta entrar en los subchasis. En este caso no tenemos ningún problema, no hay que agregarle nada ni contrapeso. Otra de las grandes virtudes que tienen, como pueden ver, es el sistema hidráulico. Tenemos una sola turbina, así que el requerimiento es mínimo. Y después en cuanto al hidráulico, en general hemos tratado de hacerla lo más sencillo posible. Tenemos tope de final de carrera en la sala, es como las otras máquinas, para evitar poner válvulas o cosas que nos ensucien ahí el tema del circuito hidráulico. En un minuto, una vez que le sacamos las trabas, las tenemos en posición de trabajo. Así que una sola persona abre y cierra la máquina, no tiene problema. Llegamos a la tranquera, la plegamos, pasamos la tranquera y la volvemos a abrir, sin bajarnos del tractor. Tiene cinco operaciones hidráulicas. También lo que hemos hecho, se ha puesto acá donde tiene las cuatro ruedas, tiene balancines, así que el peso va a estar siempre repartido parejo, ¿no? Porque si fuera rígido, en un camino bovedado serían solamente dos cubiertas las que están apoyando y eso hace que se nos pueda romper. Así que, bueno, de esta manera el peso está siempre parejo. Y también tiene un excelente copiado de terreno, porque en realidad, si yo la miro, son tres módulos esta máquina y están totalmente independientes. Así que cuando está abierta o cuando está en transporte, siempre van a tener todos los cuerpos como mínimo apoyados en dos ruedas.